Sean bienvenidos todos los maestros del Programa Nacional de Inducción Docente. Mi nombre es el profesor Jean Carlos y esta tarde pues quiero explicarle a todos ustedes la tarea número 6 que ustedes saben que nosotros no habíamos publicado un video de la tarea 6 de este módulo 2 porque realmente no íbamos a hacer un video a lo loco. Y si íbamos a hacer algo teníamos que hacerlo bien, cuestión de que ustedes entiendan lo que ustedes van a hacer. Bien, préstenme atención. Lo primero es que nosotros vamos a hacer es, ya nosotros, este es el módulo 2, ¿verdad? Y este es la tarea 6. Vamos a abrir nuestra tarea 6 de este módulo 2. Aquí nos encontramos nosotros con la descripción de esta tarea número 6. Entonces, dice aquí que en esta unidad se van a analizar las indicaciones de la implementación de las normativas legales que brinda el sustento al diseño curricular, incluye la constitución de la república, la ley general de educación, decretos, ordenanzas y otras de menor nivel. Ok. Para esta asignación, usted sabe que es un trabajo colaborativo, o sea, usted va a realizar su equipo, ¿verdad? Como siempre se lo he dicho, usted coge su equipo, son equipos de 3, no más de 3. Y aquí entonces nosotros tenemos la tarea, la actividad 1 de la tarea 6. Mírenla aquí. ¿Verdad? Después que usted está ahí, lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta actividad 6 es que dice lo siguiente. Estimado docente, a continuación se presentan las orientaciones a tomar en cuenta para realizar las actividades o la actividad del tema 6. La realización de la actividad deberá ser en equipo colaborativo no mayor de 3 participantes. Debes entrar en selección del equipo para la actividad colaborativa y elegir uno de los equipos, lo mismo que le dije ahorita. La actividad consiste en crear un organizador gráfico donde se diferencien las adecuaciones curriculares 2022. Usted puede hacer mapas mentales, mapas conceptuales o una infografía. Cada producto de aprendizaje debe tener los nombres de los participantes. Ok. Entonces, para esta actividad, según lo que yo entiendo aquí, según lo que yo entiendo aquí, nosotros vamos a realizar una, vamos a buscar las diferencias, mira aquí, diferenciaciones de las adecuaciones curriculares, tanto del nivel inicial, del nivel primario, como del nivel secundario. Eso es lo que me está hablando a mí ahí. Según yo puedo entender, ¿verdad? Le digo esto porque en este programa Nacional de Nación hay muchos facilitadores y facilitadoras que no solamente se la están poniendo en China a los maestros, sino que están haciendo la vida imposible con esto. No explican y porque no le explican a muchos maestros, el maestro de Nueva Inducción, pues está como un pájaro cuando no tiene un rumbo. Que anda volando y no tiene un rumbo. Así está muchos maestros. Gracias a muchos facilitadores y facilitadoras que se están dando la tarea de no explicar bien estas actividades y estos temas. Y por eso están pasando los problemas que están pasando. Yo estoy deduciendo, por eso es de manera personal mía, yo estoy deduciendo, de que aquí lo que me está pidiendo es una diferencia de las adecuaciones curriculares. Entonces, para yo hacer esa diferencia, me tengo que centrar en la adecuación curricular del nivel primario, del nivel secundario y del nivel inicial. Pero aquí entonces, en los documentos de apoyo, aquí lo que me está dando es la Constitución, la Ley General de Educación y el Código de Protección de los Derechos del Niño y la Niña. Entonces, de ahí hay muchos facilitadores que están pidiendo la tarea de ahí, de esos documentos. Pero yo no lo interpreto así. Por eso es que es bueno que los facilitadores le expliquen a los maestros qué es lo que van a hacer. Hay muchos maestros que me están escribiendo para preguntarme si es de aquí que lo van a hacer. Hay muchos que se lo están pidiendo de ahí. Muchos que se lo están pidiendo de ahí. Así fue también con este tema 4, mire, vea. Con el tema 4, mire. Acerca del juego interactivo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, míralo aquí. Así fue con el tema 4. Que es cómo es que van a hacer el juego interactivo. Le dicen con los componentes del currículo, se lo hacen con los componentes del currículo, que no, que no es así. Le hacen un juego, mire, para que usted vea, las denuncias me han llegado. Le han hecho, por ejemplo, ese juego interactivo de un tema de su área, con los componentes del currículo, que no, que no es así. O sea, entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Tienen que especificar, si no explican, si no explican, no van a entender los maestros. Van a ser un tollo. Entonces, ahí usted ve los facilitadores y facilitadoras, dado el diablo ahí, como dicen, y me disculpan la expresión. Puede que no explican. Entonces, si usted no le explica, si yo como maestro no le explico a un niño, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer ese niño? Ese niño no me va a hacer nada. O si me lo va a hacer, me lo va a hacer mal. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando en este programa? Es aprender. Pero tampoco es para que usted quiera venir. Atento porque el maestro se da un nuevo ingreso. Está ponérselo en China. Ponérselo difícil. Entonces, yo entiendo de esta tarea 6, y me disculpan que me distorsione un poco. Miren, de esta tarea 6, yo entiendo, vea. Mire, que esos recursos que están ahí, no son, esos recursos que están ahí, no son, para mí, esos recursos que están ahí, no son los adecuados para yo realizar eso. Tal vez yo esté equivocado. Hay muchos facilitadores que sí lo están pidiendo, pero yo entiendo que no. Cada quien interpreta de una manera diferente, pero yo entiendo que no. Entonces, para yo hacer esta tarea, yo me voy a ir a la adecuación curricular. Vea, aquí la tengo, vea. En los documentos del tema 3. Míralo, en el tema 3, te vas a encontrar con el diseño curricular. No, perdón, la adecuación curricular. Que no son eso. Adecuaciones. Aquí, adecuación curricular. Aquí ustedes tienen la adecuación curricular de nivel primario. Vamos con la otra. La adecuación curricular del nivel inicial. Míralo aquí. Eso es como me está hablando a mí. Y la adecuación del nivel secundario. Míralo aquí. Vamos a ver. Adecuación curricular. Vamos a poner aquí. Míralo aquí. Y la adecuación curricular del nivel. Aquí tenemos inicial. Vamos a ponerlo por donde. Inicial, primario y secundario. Entonces, de ahí que nosotros vamos a sacar esa diferencia. Nosotros tenemos que leer esas tres adecuaciones curriculares. Y de ahí entonces sacar una diferencia de ellas tres. Que eso es lo que me está pidiendo a mí esa tarea. Y vea. Esta tarea lo que me está pidiendo es eso, vea. Pero muchos maestros, muchos facilitadores no están pidiendo eso. Entonces, yo no entiendo. Hay muchos facilitadores que están colocando cosas. Que están tirando tiros a lo loco. Que no saben lo que están haciendo. Hay estudiantes de nuevo ingreso que saben más que ellos. Y me disculpan. Pero es la verdad. Entonces, las cosas no pueden ser así. O sea, si la plataforma te pide hacer algo. Vamos a hacerlo así como dice la plataforma. Creo yo. El facilitador tiene que guiarse por lo que dice la plataforma. No por lo que quiera poner. O lo que ella quiera poner así a lo loco. Es lo que yo pienso. Entonces, miren. Aquí lo que me está diciendo es que yo debo de hacer. Miren aquí, vea. Una diferencia. Diferencia. Diferencia en las adecuaciones curriculares 2021. Entonces, mira. Aquí yo tengo la adecuación curricular a nivel inicial. Tengo la adecuación curricular a nivel primario. Y tengo la adecuación curricular a nivel secundario. Se lo voy a dejar en el video para que ustedes puedan descargarla y leerla. Eso sí. Tienen que leer, maestro. Para usted buscar diferencias de esos tres niveles, tienen que leer. Yo le voy a mostrar el mío que yo hice. Lo hice en Canva. Y lo hice como una infografía. Le voy a mostrar. Le voy a mostrar. Dentro a Canva. En aquí. Aquí estoy en Canva. Yo le hice como una infografía. Lo pueden hacer también. Mira aquí. Pueden hacerlo. Aquí también les sugiero que si usted quiere hacer mapas mentales, mapa conceptual o una infografía. Yo hice una infografía porque yo estoy haciendo lo que me dice la plataforma. Entonces, miren aquí. Esta es mi. Déjame ver dónde. Esta es. Míralo aquí. Mi. Mi trabajo. Míralo ahí. Se lo voy a poner un poquito más en grande. Míralo ahí. Diferenciación de las adecuaciones curriculares. Comencé con la adecuación curricular de nivel inicial. Míralo ahí. La adecuación curricular de este nivel inicial se diferencia de las demás adecuaciones en. Eso es un borrón que yo hice. No se fijan mucho en la falta de geográfico. No lo he corregido, ¿verdad? Se diferencia en su estructura. Este documento está organizado en cinco apartados. En el primer apartado se describen los elementos característicos de este primer nivel del sistema educativo dominicano, sus fundamentos teórico-metodológicos, las características de la población a la que le ofrece servicios, estrategias de atención y perfiles, tanto de los docentes como de los egresados del mismo. El segundo apartado describe los componentes curriculares y su contextualización para este nivel. Las orientaciones para la planificación docente se presentan en el tercer apartado. En el cuarto apartado describe el primer nivel de dominio de las competencias fundamentales. Le estoy diciendo que esto es un borrón, ¿eh? Esto es un borrón de lo que yo hice, de lo que yo investigué y lo que yo leí. Me pasé, no le voy a negar porque realmente el tiempo mío es corto, pero me pasé unos días leyendo. No que el documento se requiera de muchos días de leerlo, pero sí se requiere de tiempo. Usted tiene que leer para que usted vea la diferencia entre los tres, que eso es lo que le está pidiendo. Entonces, también, otra diferencia es que para este diseño curricular se busca que se constituya un aliado para que desde los primeros años se puedan ir forjando las bases para la constitución del sujeto libre, libre, democrático, alegre y participativo, y que a partir de este itinerario formativo se puedan ir consolidando progresivamente sus proyectos de vida. Mira aquí. La número dos, que es la adecuación curricular del nivel primario. Dice, la adecuación curricular de este nivel primario se diferencia de las demás adecuaciones en. En la adecuación curricular, en el área, para este nivel primario está puesto en la categorización de las competencias fundamentales con mira a facilitar la selección de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que contribuyan a su concreción mediante el desarrollo progresivo de las competencias específicas en cada ciclo y grado. Aprendizaje integral que se plantea desarrollar en los niños y las niñas de este nivel primario y también se plantea la construcción de las competencias específicas de las áreas a través de una categorización que permita reconceptualizarlas considerando las competencias fundamentales que puedan tener mayores relaciones conceptuales prácticas y metodologías próximas a los fines del nivel y a su naturaleza. Y la número tres, que es la del nivel secundario. Esta sí diferencia en el énfasis de la adecuación curricular en las áreas. Está puesto en la coherización de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que desde las áreas tributan la concreción de las competencias fundamentales a través del ciclo mediante el desarrollo progresivo de las competencias en cada uno de los grados que la componen. Esa es, mírala ahí, esa es, ese es mi trabajo, es un borrón de ese trabajo. Para eso yo le voy a incentivar que usted tiene que leer, no es que usted va a hacer lo mismo que yo estoy haciendo porque usted puede encontrar información diferente que yo, pero hay muchas diferenciaciones que usted puede leer. Tiene que leerlo, es muy amplio, es muy amplio. Y se le toma, por ejemplo a mí, que casi no tengo tiempo, se me toma algunos días. Entonces, yo no entiendo por qué esos recursos están ahí donde a mí me está pidiendo, a mí me está pidiendo la diferenciación de la adecuación curricular y se supone que para yo hacer esa actividad tengo que estudiar la adecuación curricular. ¿Cuál es, prof? Estas, que se las voy a dejar en la descripción del video. Entonces, esa es la actividad, esa es la actividad muy fácil, que se lleva de mucha lectura, sí. ¿Que usted tiene que leer? Sí. ¿Que usted tiene que interpretar? Sí. ¿Que usted tiene que sacar la diferenciación? Sí. ¿En qué se diferencia cada una? Sí. Entonces, no entiendo por qué muchos facilitadores y facilitadoras están pidiendo otra cosa. Realmente debería ser, debería ir en una misma secuencia, ¿verdad? O sea, si tú me pides un lápiz, debe ser un lápiz para todos los estudiantes. Si tú me pides a mí que haga un mapa mental, vamos a hacer un mapa mental. Si tú me pides a mí, por ejemplo, vamos a estudiar la Ley General de Educación, no me ponga a estudiar el Código del Menor. O sea, no sé si me estoy dando a entender. No sé si me estoy dando a entender. Yo entiendo de que hay algunos maestros que hay que explicarle bien, sí, yo entiendo. Pero usted tiene que entender que es un maestro de nuevo ingreso y que hay que ayudarlo. Usted como maestro, como facilitador que está ahí, usted como maestro también pasó su lucha y en algún momento a usted lo ayudaron, le metieron la mano. Entonces, no vamos a ponerse las difíciles los maestros de este programa. Si la plataforma le pide a usted, facilitador o facilitadora, que haga algo, que explique algo, pues hágalo así. Hay muchos facilitadores que le están pidiendo, vea, bueno, yo de verdad ni quiero entrar mucho en esos detalles. Está mandando a que, oiga esto, está mandando a que esa diferenciación de la ecuación curricular, vea, usted la encuentra en la Constitución de la República, la ley, y ahí no hay nada, absolutamente nada que habla de la ecuación curricular, nada. Aquí en el Código del Menor, tampoco. Al menos que no lo diga en otras palabras. Que le di unas jaditas rápido por arriba y no me dice nada. Y en la ley general de educación no, realmente, no, no, no me habla mucho. Yo no la vi por completo, pero no me habla mucho. O sea, no habla casi ni nada. No habla nada. Y si lo dice, lo dice en otras palabras. Entonces, yo entiendo que esos no debieron ser los documentos de apoyo que debieron de colocarle ahí. ¿Para qué lo están haciendo? Para confusión, no sé. Pero ya le enseñé, maestro, cómo usted puede hacer esa tarea 6. Muy fácil y muy sencilla. Así que, ya ustedes saben, docentes, lo que tienen que hacer. Ya saben cómo lo van a hacer. Tienen que leer, leer, leer y leer. Eso sí. Para usted poder hacer la diferenciación. Les repito, no tiene que hacerla como yo la hice. Yo lo que hice fue un borrón. Me pasé varios días leyendo, sacando mis ideas, anotándolas, escribiéndolas. Tiene que leerlo para que usted sepa. ¿Cuáles son las diferencias de estas adecuaciones curriculares? Así que les doy las gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por los mensajes que ustedes nos escriben a diario. Y nada. Hasta un próximo video.